Y el programa Marcando Agenda que se emite en esta casa televisiva fue reconocido con el premio anual al periodismo organizado por la Cámara de Comercio de Lima. Esto por el reportaje Mujer, Resiliencia, Emprendimiento y Empoderamiento. Una de las conductoras del programa, Carla Jarada, así como la productora Edith Martínez y el resto del equipo estuvieron presentes en la ceremonia y destacaron que este galardón pone en relieve la situación de la mujer peruana y sobre todo la lucha por la igualdad de gente. ¡Gracias!